Ni vaciar de contenido ni te quiero Compartimos la catequesis en un minuto después de la jornada nacional de encuentro con los jóvenes El Evangelio nos sorprende con el encuentro entre Jesús y un joven que no está dispuesto a abandonar lo que tiene para seguirlo La llamada del Señor a todos nosotros para rejuvenecer nuestro corazón es dejarlo todo entre sus manos y animarnos a la propuesta que Él nos hace A recorrer los caminos nuevos que Jesús tiene para nosotros Abandonando lo viejo, lanzándonos sobre lo que viene por delante El Señor nos invita en este día a rejuvenecer nuestro corazón en su seguimiento Mi inseguridad, quiero darte mi respuesta